Aunque te abraces a la luna Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejes brillar Tendrá el cielo tu color No estés solo en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertamente al mar Yo estoy con vos Si te hace falta que te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez No estés solo en esta lluvia No te entregues por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Para resistir la decepción Y quedar abiertamente al mar Yo estoy con vos Si te hace falta que te trate con amor Si no tienes a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez Nos veremos otra vez No te entregues por favor No te entregues por favor Gracias.